¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El laboro es el sol Tu rocheado y el mazo Los dedos no entendero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Súbela! Bájala, y vuél ya abajo Pásala, sueltala Pátera Y mueve to' lo que tienes ahí Sigue chiguelo ¡Así, que esta padri toda Namen ه Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el lindo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el lindo Miento está como como pa, como pa, como parruñar Pa pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Miento está como como pa, como pa, como parruñar Pa bailar yo caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta, cuando la cintura, ritmo se ajuste Que me traen la jota hasta su altura, ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el salpa afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo vayas ahora dime Oh, eh, oh Miento está como pa, como parruñar Miento está como como pa, como parruñar Ma, 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 ma ¡Suscríbete al canal!